El día de ayer en la noche, la policía procedió a realizar el gran operativo. De los 22 detenidos, 10 son hombres, 12 son mujeres, hay un menor aislado, 6 son colombianos, 16 ecuatorianos. De estos, 6 tienen antecedentes por tenencia de droga en años anteriores, en tanto que un menor de edad fue aislado y un ciudadano también tiene antecedentes por infracción migratoria. Dentro de la gran estructura podemos decir que estaba compuesta por dos cabecillas, cuatro abastecedores, cuatro distribuidores, dos acopiadores y diez expendedores. La capacidad de esta organización para distribuir la droga en el mercado nacional estaba entre 15.000 y 20.000 dosis semanales en la ciudad de Quito en los diferentes colegios. La ruta que esta organización dedicada al tráfico de consumo interno lo realizaba es desde Colombia en el sector de la hormiga, avanzaba hasta la provincia de Cotopaxi, ingresaba al Ecuador, Sucumbíos, luego avanzaba a la provincia de Cotopaxi para posteriormente en Pichincha distribuir el alcaloide en el sector sur, Solanda de la ciudad de Quito y en el sector norte todo lo que es el distrito de Calderón, Carapungo y Carcelén. Se conoció que una familia, básicamente una familia de delincuentes de nacionalidad colombiana estaba dedicada a este tipo de ilisto. Esta familia tenía su lugar de destino, de ubicación, perdón, es en Carapungo, en Carapungo. La droga traída desde el oriente llegaba hasta Carapungo y lo acopeaban en una bodega, así como también en una casa en la Tacunga. Es importante resaltar el trabajo realizado por la Policía Nacional con sus diferentes unidades, en este caso con la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno de Drogas, ya que desde hace seis meses, luego de un arduo proceso de investigación de operaciones de inteligencia, en coordinación con la Fiscalía, hemos logrado desarticular esta gran red, esta gran estructura criminal del microtráfico que tanto daño hace a la ciudadanía. Ministerio del Interior